Música Nosotros somos un centro ecuestre situado en el noreste de la isla, en un distrito llamado Santa Cruz. Nos buscamos a los turistas del hotel, los traemos al rancho y de acá los llevamos y les mostramos diferentes partes del Parque Nacional Aricoc. Música Llevamos dos grupos muy grandes, así podemos tener mejor cuidado de nuestros turistas, máximo son 14 turistas y dos guías, uno enfrente y uno atrás. Entonces el grupo va al centro siempre bajo nuestra supervisión. Música Menores de 5 años van con los padres, 3, 4 años, 5 años con los padres. Mayores de 5 años ya van solos. Tenemos caballos especialmente que son muy calmados, los cuales se le dan a los niños al igual que van con sus cascos. Música Se les indica cómo se debe cabalgar, cómo manejar el caballo, cómo se debe frenar, cómo subir, cómo voltear a la derecha, a la izquierda. Y nuestros caballos básicamente ellos van en fila, ¿no? Todos siguen a un líder. Música La zona hotelera es el mar Caribe. Nosotros vamos y van a observar lo que es el Oceano Atlántico, que es un mar mucho más rudo, un color azul oscuro. Empezamos nuestro tour más popular, es el de la piscina natural. Entonces comenzamos saliendo del rancho hacia el cerro Aricoc. Ahí ellos pueden observar toda la belleza de Aruba, inclusive desde esta zona, desde este cerro, que es el segundo cerro más alto de Aruba. Puede usted observar hasta el área de hoteles, señor. Luego se continúa Morro Beach, una playa muy hermosa, prácticamente privada, con muy difícil acceso de jeeps o otro tipo de vehículos. Y finalmente llegamos a la piscina natural. Piscina natural porque está rodeada de rocas y es llenada por el mismo mar. Hay muchos corales y peces, inclusive la gente se baja, puede nadar alrededor de media hora, relajarse, tomar fotos. Y luego continuamos la cabalgata, regreso al rato. Entre dos horas y media y tres horas. Lo importante es que nuestros guests, nuestros turistas, queden felices. Antes de venir a Aruba siempre es recomendado ya hacer la reserva. Tenemos en nuestra página web, tenemos nuestra página de Facebook, Rancho Loco Aruba, que también la pueden visitar. Pueden llamarnos directamente y nosotros mismos los buscamos, los traemos, nos encargamos de que tengan un maravilloso tiempo de Aruba. ¡Gracias! ¡Gracias!